Música Bring the action Demos fuertes las palmas para aquellas personas que aún no están acompañándonos hoy en día Y para todas aquellas que estamos aquí y que seguimos todavía en pie de luchas Las palmas por favor Donde aquellas personas cuyos derechos hasta ahora lamentablemente son vulnerados de manera cotidiana Tienen siempre un espacio y serán siempre bienvenidos Yo en realidad estoy, se los digo de verdad, muy contento de poder estrenar aquí Miss Amazonas Pues que han venido porque han escuchado sobre la película y nada, simplemente desearles que la disfruten Música 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 Música